Hola, ¿cómo están? Somos la jurisdicción de Cochabamba. Mi nombre es Vania, fui voluntaria en el año 2019-2020 y estamos felices de estar aquí conociéndonos como jurisdicción y también a las demás jurisdicciones de Bolivia, como hermandad que somos. Nos ha motivado eso, la hermandad que tenemos y poder conocer y vivir esta experiencia, esta peregrinación, toda esta semana de hermandad y compartir nuestras experiencias entre nosotros mismos y también con las demás personas. El mensaje es cuidar la vida, preservar la vida, el medio ambiente, la casa común y también la defensa de la vida.